No sé si vieron este video de la tal Lady Repsamen, lo publicó el día 30 en sus redes sociales, decía ella que era un mensaje importante sobre el tema de la mayoría calificada que acababa de ser aprobado, primero en el INE y posteriormente ratificado en el Tribunal Electoral. La neta es digno de escucharlo, no por el mensaje de la pasguata, sino por lo que nos está diciendo en realidad, en palabras veladas. Fíjense, ella dice que se sacrifica, renuncio a esa potestad que tenía yo como presidenta que voy a ser ahora, para elegir tres ministros que se van a cambiar en este tiempo dentro de la tremenda corte, porque pues ella iba a proponer lo que pasó, por ejemplo, con el caso de la ministra palera Lenia Batres. O sea, el presidente hasta este momento elegía una terna, la turnaba al Senado y el Senado escogía. Pero pues en la terna iban puros cuates de ella, o de él, en este caso, del presidente. De ella serían ahora que ella llegue. Y ella dice, pues yo renuncio a elegir a esos tres ministros que yo misma iba a nombrar y que el Congreso, con mayoría calificada por mi partido, obviamente iba a avalar, bueno, o iba a decidir quién era. Lo que no dice es que lo cambia, porque ese mismo Congreso ahora tiene mayoría igual calificada y va a poder designar a más de 1.200 jueces. Mira nada más, qué bondadosa. Pero es que además a los propios ministros los va a poder designar la votación popular, pero los candidatos van a ser propuestos por ella, por el Congreso y también por el Poder Judicial. O sea que en realidad no está renunciando a nada, pero es que además ella va a poder, bueno, su cártel va a poder poner a más de 1.000 jueces. No hombre, muchas gracias. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. No hombre, no seas tan bondadosa. Quédate algo para ti. Escúchenla. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asignó los diputados y senadores de mayoría para cada uno de los partidos políticos y también los senadores y diputados de representación proporcional que comúnmente llamamos plurinominales. Y dada esta asignación, nuestro movimiento, que como ustedes saben, está conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ayer se incorporaron dos senadores a las fracciones, también a la fracción de Morena, que junto con el Verde y el PT, pues también tienen prácticamente mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Pues que es posible cambiar la constitución de nuestro país, la constitución de las políticas de los Estados Unidos Mexicanos. La constitución se cambia a partir de mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y también de mayorías en los congresos locales. Esto ha ocurrido otras veces en la historia, que no eran precisamente para favorecer al pueblo de México o a la nación. Uno de esos casos más recientes, por ejemplo, es el cambio constitucional que hubo para la reforma energética en el 2013, o la reforma educativa también en el 2013, otras reformas constitucionales y otras mucho antes que hubo. Por ejemplo, en 1992 hubo grandes cambios a la constitución que, pues, revocaron parte de la constitución de 1917. ¿Qué va a ser esta fracción con estas propuestas que hay? Pues ustedes las conocen. Muchas de ellas son las que presentó el presidente de la República el 5 de febrero del 2024, previo a la elección. Y estas se estuvieron discutiendo durante la elección y finalmente el pueblo de México decidió, no solamente la presidenta de la República, sino también que hubiera esta mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo decidió con su voto. Hay quienes dicen que es una sobre representación. Bueno, esto es falso. Lo único que hizo en su momento el Consejo Electoral del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer es regirse por la Constitución y por una ley que se llama la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que cualquiera puede revisar porque está en el Internet, que particularmente en el artículo 15 dice claramente cómo deben asignarse las representaciones proporcionales por cada partido político. Estos artículos que vienen aquí dicen la fórmula que hay que aplicar para que se den estos diputados plurinominales. Y pues se siguió tal cual lo que dice esta ley y lo que dice la Constitución. Es decir, no hay sobre representación, sino sencillamente hay cumplimiento de la ley y cumplimiento de la Constitución. Por eso hay que reconocer a los magistrados del Tribunal Electoral porque tenían presiones para que esto no ocurriera. Incluso lo dijo ayer la propia presidenta en su momento, en su intervención, y aún así cumplieron con la ley y cumplieron con la Constitución. Esto es lo primero que es importante aclarar. Lo segundo tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, que es una de las reformas planteadas y que se estuvo planteando durante todo el proceso de la campaña. El presidente envió una reforma el 5 de febrero pasado y recientemente la Comisión de Puntos Constitucionales hizo una propuesta final que modifica en algunos puntos lo que presentó el presidente. Más que modificarlo, lo complementa. Esto también lo puede revisar cualquier persona porque está en el internet, es público. Entonces se dice que ahora la elección de los jueces, los magistrados y los ministros le va a dar mucho poder a la próxima presidenta. Bueno, les voy a explicar. Si siguiéramos con la situación actual, a mí me tocaría elegir a tres ministros de la Suprema Corte. ¿Cómo es actualmente? Pues el Ejecutivo, la presidenta, manda una terna, el Senado de la República, la revisa y elige a una persona de esa terna. Si no se ponen de acuerdo con una mayoría calificada para esa persona que envía a la presidenta, pues entonces la presidenta la nombra directamente. Eso dice la Constitución actualmente. Con esta reforma, si ustedes lo ven así, la próxima presidenta está renunciando a nombrar personalmente a los próximos ministros de la Corte. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo ponemos a voto popular. ¿Quiénes van a participar en esta elección? No son los que yo decida, los que la próxima presidenta decida. Van a ser unos que propone la Corte, otros que propone la Cámara de Diputados y Senadores y otros que propone el Ejecutivo, la presidenta. Pero no es cualquiera que sea una ocurrencia. No. Se va a abrir una convocatoria. Esa convocatoria es abierta. Pueden participar con una serie de requisitos. Aquellos que son abogados, en algunos casos que tengan experiencia, en otros casos pues tienen que cumplir incluso con calificaciones en las materias en las que están procurando ser o participar en esta elección. De ahí, de esta convocatoria electa, hay una comisión de expertos, de juristas, que va a revisar a todos los que van a participar y van a decidir un número específico. Y una vez que se decide ese número específico, una vez revisado lo que viene en la Constitución y lo que se plantea para estos jueces, ministros o magistrados, pues entonces después de un número se hace una selección de tal manera que incluso de 15, por ejemplo, que hayan sido reconocidos por esta comisión, después solamente algunos son seleccionados al azar. ¿Cómo creen que tiene más participación la presidenta? En el primer caso, cuando se puede nombrar directamente, o en el segundo caso, donde hay una comisión que revisa una convocatoria abierta, incluso se selecciona al azar y después de eso van a votación popular. Pues obviamente la primera, pues nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que en el poder judicial también haya democracia. Por supuesto, tienen que quedar aquellos que tienen una fama pública buena, que sean honestos y que tengan los conocimientos para poder ser jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte. Lo que es importante es que ya se elige democráticamente a la presidenta, se elige democráticamente a diputados y senadores y ahora se va a elegir democráticamente a jueces, ministros y magistrados del poder judicial, pero a través de un procedimiento. Además, fíjense, hicimos una encuesta hace algunos meses después de la elección y la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con que se elija a los ministros, a los jueces y a los magistrados por voto popular y recientemente salió una encuesta de la empresa Buendía, en donde aprueba mucho y aprueba algo, el 63% de las personas, incluso 3% más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Entonces, es muy importante que conozcan la propuesta, porque lo que nosotros queremos y cuando digo nosotros son los millones y millones que decidimos la alternativa que ganó el pasado 2 de junio, es que haya más democracia, que haya más libertades y que haya un verdadero sistema de justicia que represente un estado de derecho en nuestro país, porque a la fecha podría dedicar aquí mucho tiempo, que lo podemos hacer en otra ocasión, de privilegios que tienen los miembros del Poder Judicial o también de una lista muy grande, ya olvídense de leyes que han echado para atrás, que eso no es correcto, sino incluso de delincuentes, de la delincuencia organizada que han liberado en los últimos años. Entonces lo que queremos es justicia, libertad y democracia en el país. Y vamos a actuar muy responsablemente. Lo que sí es que hubo un mandato popular y eso es muy importante que se cumpla. El día domingo próximo, primero de septiembre, es el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los invitamos para estar ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Allí vamos a estar escuchando el sexto informe del gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de ahí pues quedará un mes, para el primero de octubre, para la toma de posesión como presidenta constitucional. Les envío un saludo a todos y a todas.